Música ¡Suscríbete! 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 ¡A la pas más arriba! ¡A la amiga de la palabra! ¡A la pas de producción! ¡A laatzemco más arriba! ¿Dónde está el amigo Echen? ¡El amigo Echen? ¡No me la basta! ¡No, me la basta! ¡Mirte! ¡Dónde está el Oceeche de River! ¡Vítele el Oceeche de River! ¡De la palabra! ¡Dónde está el Oceeche de Boca, muñeco! ¡A ti con Pána, el Oceeche de Boca! ¡A ti con Pána, el Oceeche de Boca! ¡Ay! ¡Ay! ¡Y me sigue cerrando la venta, por favor! ¡Oh, oh, oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!